En 1961 nace en California la bioquímica Carol Grader, es galardonada con el Premio Nobel de Medicina 2009 por el descubrimiento de la telomerasa, que es una enzima que forma los telómeros durante la duplicación del ácido desoxirribonucleico, que es esta duplicación, el principio de la degeneración celular que trae por consecuencia enfermedades como el cáncer.